Bueno, tengo en línea dos contadores, a Jorge Murase y a Juan Pablo Perojo, son contadores. Vamos a hablar sobre estrategia fiscal internacional, también les voy a preguntar sobre la estafa de San Pedro, si tienen algún dato de eso, pero los saludo. Hola Juan Pedro, hola Jorge, ¿cómo andan? ¿Cómo estás, Macu? Jorge, por acá. Sí, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Hola Juan Pablo. ¿Todo tranquilo? Muy bien, ahora sí, excelente. Bueno, cuéntenme un poquito ustedes, así sucintamente, qué es lo que hacen y quiénes son. Entiendo que uno va a hablar del otro. Dale, sí, jugamos a eso. Yo soy Juan Pablo Perojo y voy a presentar a Jorge Murase, que es mi amigo y socio. Mi amigo hace 20 años y socio hace 6, en mi caso, que entré a PMP. Te cuento primero de PMP, que nacimos como estudio contable clásico y fuimos agregando servicios hasta ganar la integralidad tal que incluso están nuestros valores. Somos una consultora también y lo que nos diferencia de los estudios contables clásicos es que nos metemos en el negocio, nos gustan los negocios de las compañías, de las personas. Y lo que nos diferencia de las consultoras es que somos un estudio contable y sabemos mucho de números, somos muy duros y mucho de lo fiscal. Que en eso, y ahí te ato con la presentación de Jorge, ese especialista de origen, ese especialista hoy es mucho más por esa integralidad que fuimos ganando, es lo que tuvo fuerte de un inicio y lo que yo no creo en las casualidades, lo que nos dio mucho es que él venía de una Big Four, que son los estudios grandes internacionales de impuestos y auditoría, de la parte de impuestos, y de la parte de impuestos anuales, ¿sí? ¿Qué es esto? Ganancias y bienes personales, y ganancias de, obviamente, tanto de personas físicas como jurídicas, ¿sí? De empresas, sería. Entonces, él es especialista, o se fue especializando en lo que es, que es lo que nos diferencia quizás, en lo que es fuente extranjera, inversiones en el exterior, activos en el exterior, compañías en el exterior, para la liquidación fiscal en Argentina. Déjame hacerle una pregunta a Jorge, con esta presentación que hiciste, Juan Pablo. Jorge, este gobierno, mi ley, está diciendo que va a bajar los impuestos, ¿cómo lo ves a eso? Bien, en principio, en principio fue algo de la plataforma, y que todavía no lo está llevando a cabo, de cierta forma, en lo que respecta a bienes personales, por ejemplo, sí hubo una baja importantísima, ¿sí? Y que eso afecta a niveles de clase media para arriba, ¿sí? ¿Por qué? Porque el gobierno anterior había elevado las alícuotas de bienes personales, incluso para bienes del exterior, al 2,25% anual, ¿sí? Y en este caso terminaron bajando, para contribuyentes de cumpleaños, al 1,5% anual, ¿sí? Y a medida que pasen los años hasta 2027 va a llegar al 0,25. En ese sentido, en el que se ve el impuesto patrimonial, sí. En el resto, todavía están en proceso, ¿sí? Porque incluso el impuesto a las ganancias... Bueno, perdón, pero mi ley lo ha puesto como diciendo, en la medida en que vayamos poniendo los números a acorde, vamos a ir bajando los impuestos. Totalmente, incluso con el impuesto país, ya se vio... Exacto, ya bajó el 7%, ¿no? Ya lo fue bajando, estaba en el 17%, terminó bajando el 7%, en determinados fondos, y es progresivo, obviamente, en el caso de impuesto a las ganancias, por ejemplo, para empleo en relación de dependencia, terminó subiéndolo en la reforma en julio, terminó subiendo un poquito, quedaron más sujetos alcanzados por el impuesto a las ganancias. Eso lo había bajado masa, ¿no? Antes de las elecciones, ¿no? Exacto, tal cual. Y que para los primeros meses de este año, de enero a junio, eran pocos los sujetos alcanzados, y después a partir de julio se agregaron más, no obstante, es cierto que los que se agregaron no se les está reteniendo una suma importante, e incluso ahora en septiembre, ¿sí? Se ajustaron esos valores por la inflación de los últimos tres meses. Con lo cual, ahí el impacto termina siendo un poco menor, pero es cierto lo que decís, la idea de este gobierno es ir bajando los impuestos de a poco. Claro, porque siempre se habla del impuesto es impuesto, es algo que nadie paga un impuesto con alegría, digamos. Un impuesto es un incordio, ¿no? La palabra lo dice, impuesto. Claro, te lo imponen. Bueno, ahora presentalo a Juan Pablo, que la gente un poco lo conoce, los que siguen el programa, porque habló hace dos programas. Te escuchamos, Jorge. Perdón, ¿eh? Ahí capaz que se escuchaba mal. Ahí, ahí, ahora te vuelvo a escuchar. Presentalo a Juan Pablo, te decía. Sí, perfecto. Bueno, Juan Pablo, como bien dijo él, somos amigos desde 2003, que bueno, recuerdo más de 20 años, estaba por corregirlo, y se unió a PMP hace seis años, allá por 2018, y él fue el fruto de que se convirtiera, de que pasara a PMP desde un estudio clásico, a lo que hoy es, que es más que un estudio, es una consultora, y le da la integralidad a lo que es el estudio, no solamente a nivel jerárquico, digamos, sino que en todo el equipo es la persona que más integralidad tiene. Primero porque es especialista en lo que es contabilidad y gestión, contabilidad en finanzas en sí, sino también en la parte de recursos humanos, en la parte de comunicación y marketing, y es como la persona que traspasa todas las áreas dentro de lo que es PMP. No, o sea que, ya dejó de ser, ustedes dejaron de ser el contador clásico para ser un contador más interactivo en todos los órdenes. Exacto, para poder asesorar empresas, y no tanto como en un principio habíamos arrancado, donde solamente atacábamos el asesoramiento impositivo, o contable, pero formal, legal, digamos, lo que es hacer un balance, lo que es hacer impuestos. A los dos les pregunto, ¿qué opinión tienen de lo de San Pedro? San Pedro, Casilda, Santa Fe, Bahía Blanca, Corrientes... ¿Misma empresa, todos esos lugares? Misma modalidad. Ah, porque pará, San Pedro es gravísimo, hay como el 20 o el 30% de la ciudad de San Pedro que están enganchados ahí, más de 40 millones de dólares. La cuenta, preparando la nota, Macu, y da el 29% de la población, 20.000 sobre 69.600, creo que es. Qué impresionante. La cuenta, increíble, increíble. Y pero, viste que ahora, aparte piden dinero para devolver el dinero que deberían devolver de una. Y, ¿viste cuánto piden? 88 dólares. Bueno, ese 88 tiene una simbología, no llegué a meterme más en tema, preparando hoy la charla de hoy, pero tiene una simbología de la fortuna en China, en Oriente, perdón. Ah, mirá, mirá. Sí, no es un número al azar, simboliza, tiene algo que ver con la fortuna, no te quiero decir algo que no sea, pero tiene un simbolismo el 88. A mí lo que me impresiona es que la gente de una va y pone la plata, y saben que puede ser una estafa, pero la ponen igual. Nadie consulta aquello, acaso a tu contador, a alguien que sepa un poco más, y sin embargo muchos de ellos no están ni siquiera, no sé ahora, pero hace unos días no estaban ni siquiera preocupados, sino que seguían. Ahora después sí hubo retiros y ya hay detenidos y todo. Tal cual. Sí, ahí, lo que nosotros siempre decimos, porque vienen a preguntarnos, nos llega como sos contador y piensan, nosotros sabemos, pero piensan que los contadores sabemos de todo esto, que sabe PMP por esa integralidad que contábamos hace un ratito, pero cuando viene alguien a contar algo que es muy difícil, hoy hacía las cuentas, y vos calculás que al 1,2% diario te da 43% mensual, 43% mensual, y 7.228 anual, Macu. No, es una locura. O sea, en dos meses... Es una fantasía. Perdón, hay un refrito ahí, fíjate Jorge, porque me parece que es tu celular que se está moviendo un poquito y que por momentos te escuchamos muy bien, pero por momentos no. Y soy la persona que tiene que estar atento a eso, porque si no la gente no escucha. Ok. Ahí hay un refrito, y no sé si ustedes lo escuchan por el auricular. ¿Lo escuchás? Yo no. Tal vez es un movimiento. Perfecto. Bueno, pero antes que se escuche peor, yo les quiero preguntar sobre lo que querían hablar ustedes, que es vos, Jorge, que es la estrategia fiscal internacional. ¿Qué significa eso? ¿Cuánta gente tiene cuentas afuera en la Argentina? ¿Hay estadísticas de eso? Bien. Hay muchísima gente que tiene cuentas en el exterior, principalmente aquellos freelance que trabajan para el exterior, y que con el tema del CEPO no pueden importar, o no pueden exportar, mejor dicho, efectuar facturas de exportación, porque tendrían que traer esos dólares y liquidarlos al MULC, es decir, al tipo de cambio oficial. Bueno, esa gente puede entrar al blanqueo ahora hasta el 31, ¿no? No conveniencia. Exacto. Esa gente podría ingresar al blanqueo, y por lo general lo que hacen es abren cuentas en el exterior, abren sociedades en el exterior, con lo cual eso hace que sea mucha la gente que tiene cuentas en el exterior, y así todo para conservar el valor, porque obviamente, así como en Argentina hay una inflación galopante, en el resto del mundo también hay una inflación, ¿sí? Entonces, para conservar el valor... Perdón, de hecho, Kamala Harris está haciendo su campaña proselitista, en una de las bases es que va a bajar la inflación. Exacto, sí. Es que es preocupante la inflación en Estados Unidos a estos niveles. Que para nosotros es la mensual, pero para eso es preocupante. Claro, exacto. Aparte, no solo afecta a Estados Unidos, sino que afecta, con las medidas, afecta al mundo, ¿no? Tal cual, al resto del mundo, porque impactan las tasas de mercado y las tasas de deuda del resto de los países. Exacto. Terminame lo de la... Y después le quiero preguntar algo a Juan Pablo. Lo de la estrategia fiscal. O sea que las empresas o las personas físicas abren una cuenta afuera. Perfecto. Entonces, abren cuentas afuera y en esas cuentas, obviamente, tienen inversiones, ¿sí? Entonces, nuestra tarea, por un lado, es ver y analizar y asesorar en cuanto a cómo mover esos fondos en el exterior, cómo cobrarlos, cómo abrir cuentas en el exterior, e incluso sociedades, si es el caso que más conviene en determinados casos para la redundancia, y en ese sentido, ver el impacto impositivo, analizar el mejor impacto impositivo en los países en los cuales interactúa la persona, ¿sí? Porque hay gente que tiene, presta servicios, quizás, en Estados Unidos, pero también en Europa, bueno, ahí quizás se localiza y abre una cuenta o una sociedad en Estados Unidos, pero factura tanto a clientes de Estados Unidos como a clientes de Europa, y bueno, en ese caso, analizar el impacto impositivo y optimizar el impacto, no solo impositivo, si ahí viene la parte integral, sino también financiero, de esa persona en cuanto a sus movimientos de los fondos. Cuando hablas de impacto impositivo, ¿es el impacto impositivo en la Argentina o no pasa por la Argentina eso? En el resto, en todos los países, ¿sí? Porque ahí hay, digamos, puede ser que tengas que pagar impuestos en el exterior e impuestos en la Argentina por esos movimientos que tiene. Ahí lo que hacemos nosotros es ganar el impacto total y obviamente va a ser la persona la que decida cómo declarar y cómo mover esos fondos entre los distintos países, ¿sí? Analizar la experiencia de dejar en el exterior, traer, invertir en el exterior versus invertir en Argentina esos fondos, ¿sí? Ahí es donde analizamos el impacto impositivo en cada país para poder tomar la mejor decisión de dónde conservarlos. Claro. Desde 2011 que está el CEPO en la Argentina, lo creó o lo puso en acción Cristina, ¿qué opinión tenés, Juan Pablo, sobre el CEPO y cómo podría, ha dicho Milei que probablemente en unos meses lo levanten, pero qué impacto tendría en la Argentina y qué pasaría si se levanta el CEPO? ¿Cómo ves toda esa situación? Bien, ahí tenemos nuestras dudas porque el que saquen el CEPO es un momento que parece bueno pero hay un tema como hablábamos al principio recaudatorio que todavía está con el que se llama tipo de cambio tarjeta e importaciones que hay un efecto recaudatorio para mantener el superávit fiscal. Esto que significa que quitando el CEPO unificando el tipo de cambio y unificando el tipo de cambio desde desregularizando como está haciendo el gobierno como empieza a hacer el gobierno que está bueno ahí lo que estaría la gran duda es cuándo y a qué tipo de cambio va a quedar el tipo de cambio único porque estamos tan acostumbrados a tener diferentes tipos de cambio que no o por lo menos a mí me pasa que no somos conscientes de que salir del CEPO es no va a haber más tipo de cambio no va a haber más restricciones o sea tiene que haber libre oferta y demanda de dólares ¿sí? Entonces para nosotros y ahí es donde nos basamos en opiniones de economistas en las que confiamos faltan reservas ¿sí? para el sentido de en el sentido de que tiene que haber más reservas para poder hacer frente a una apertura y a un libre comercio de moneda dura sería en este caso claro que sería el dólar entonces para nuestro gusto faltan reservas el blanqueo está ayudando el tipo de cambio parece ideal pero no nos podemos olvidar de que si unifica el tipo de cambio va a haber un efecto de caída en la recaudación si quitan lo que decía Jorge hace un rato de no solo el impuesto país sino las percepciones que se cobran tanto por compras en tarjeta de crédito mucha gente está volviendo a viajar al exterior y hoy conviene viajar al exterior ¿por qué? porque está muy barato si pagas en dólar billete dólar MEP digamos ¿sí? claro que es el que accedemos pero no obstante no deja de ser recaudatorio que cada vez que uno paga con tarjeta y la paga en pesos el gobierno recauda tanto de impuesto país todavía como de la percepción ¿sí? entonces ahí bueno el impuesto país tiene fecha de vencimiento el gobierno ha dicho que va a sacarlo en diciembre con lo cual el primero de enero no deberíamos tener o el dos de enero operativamente no deberíamos tener impuesto país hay que ver qué pasa con la percepción nos estamos olvidando o los medios se están olvidando de preguntarle eso al gobierno esperemos que también se saque y ahí sería un paso muy importante de cara a la unificación si el tipo de cambio si los tipos de cambio financieros se mantienen en estos niveles que están hoy como hablábamos la vez pasada Macu estamos a niveles de tipo de cambio muy bajos según lo que esperábamos todos en diciembre bueno llegó a 1500 y bajó solo después tal cual es una gran oportunidad fíjate que están un 15% arriba del oficial nada más un 15% son a este nivel poquito más de 4 meses de inflación y lo que busca el gobierno o sea ahí hablaste de inflación te hago la última pregunta y no tengo mucho más tiempo pero cuando baje la inflación también se podría hacer ese sacar el cepo o sea cuando no haya inflación exacto muchos opinamos que lo que está esperando el gobierno incluso algunos referentes del gobierno lo están diciendo es que están esperando que la inflación núcleo llegue al 2% que es lo que aumenta mensualmente el tipo de oficial para que vayan de la mano y esa apertura del tipo de cambio no genere una inflación nueva como pasó cuando abrió Macri ¿te acordás? totalmente sí están esperando que la inflación llegue al 2% para poder liberar y ahí de la mano perdón Macu te meto un comentario porque me parece importante que eduquemos los que tenemos conocimiento en estos aspectos volviendo a lo de San Pedro si me permitís sí tengamos mucho cuidado sí hoy tengamos en cuenta que un bono sí que es lo más riesgoso que podemos invertir en Argentina está rindiendo 18% en dólares anualmente anualmente claro esto era 70% no sé ahí sacó la cuenta Jorge no anual 7.228 perdón 7.000 no una locura no no a eso vamos ahí es donde hay que sospechar vos decís pero algunos ganaron en San Pedro porque es verdad algunos ganaron bueno pero a mayor riesgo y también en una localidad como es San Pedro en cualquier lugar del mundo pero en una localidad tan chica como es San Pedro repercute más porque vos te enriqueciste en parte no por culpa tuya pero en parte porque empobreciste a un vecino claro totalmente sin juzgar totalmente los tengo que dejar porque no tengo más tiempo pero lo que acabas de decir es así por eso el que sacaba el dinero antes estaba poniendo en riesgo al que no lo había sacado pero no por voluntad para nosotros es desconocimiento falta de educación financiera ¿sí? principalmente por eso es sospechoso a nosotros cualquiera que nos viene con un rendimiento del 20% decimos che no 20% en dólares anual no mensual anual decimos che es sospechoso revisá tráeme documentación bueno imaginate esto o sea nos reímos si alguien nos preguntara por esto antes de meterse totalmente Juan Pablo Perojo Jorge Murase muchísimas gracias por esta por esta comunicación gracias a vos un abrazo mucha suerte gracias ahí estaban los contadores Juan Pablo Perojo y Jorge Murase hablando con nosotros